¡Hola! ¿Te gusta mi pelota? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he fallado! ¡Pero eso no sucederá de nuevo! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Se va! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Soy muy fuerte! ¡A ver quién pega primero, perra! ¡Vamos! 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 ¡Acércate! ¡Sí! ¡Acércate, idiota! ¡Vamos! ¡Soy un stormtrooper! ¿Y qué hago yo con estos lightsabers? ¡Mira lo que hago! ¡A ver! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh no! ¡Vaya! ¡Al menos ya cambiamos la marca! ¿Ahora es Pepsi? ¡Comentos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Oh no! ¡Me está aplastando! ¡Auxilio! ¡Me los meto! ¡Hola! ¡Yo soy Bombillín! ¡Y yo Bombillón! ¡Te prendí, Bombillón! ¡Toma! ¡Ahora te voy a matar, Bombillín! ¡Muere! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a morir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Es divertido! ¡Hola! ¡Yo prendo! ¡Tú prendes! ¡Y yo también! ¡Uh! ¡Tú lo prendes! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos a despertar a esta idiota! ¡A bien! ¡A ver! ¡Despierta, idiota! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, idiota! ¡Despierta! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¡Oye! ¡No! ¡No muere! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Somos unos huevos! ¡Este idiota me va a matar! ¡Vamos! ¡Quítame de aquí! ¡Por favor! ¡Voy a salir de aquí! ¡Malo tú! ¡Gracias! A ver... ¡Diota! ¡Me asustaste! ¡Ahora me llevas! ¡Oh! ¡Pollo rotizado! ¡Oh! ¡Se quemó! ¡Oh! ¡Pero qué buena es de esta fiesta! ¡Me encanta la música! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Oh no! ¡No fue a matar! ¡Si! ¡Ahora me llevas! ¡Whereú! ¡Esta amén! ¡No fue a que no! ¡Ahora me llevas! ¡Ay, no fue a matar! ¡Esta amén! ¡Voato! Gracias.